Otro tiempo que está por nacer Justo tiempo para comprender En mi mente crecí una ilusión La nueva era para la razón Te quiero ver en tus ojos, me fijaron mis Te quiero ver en tus ojos, me fijaron mis No me importa lo que ya perdí Siempre es bueno para descubrir Si es que lo nuevo tiene otro color Es seguro que vendrá mejor Te quiero ver en tus ojos, me fijaron mis Te quiero ver en tus ojos, me fijaron mis Por eso quiero, por eso quiero, por eso quiero No quiero ver en tus ojos, me fijaron mis Habrá buenos días a mi alrededor Como dije antes de un nuevo color Es el otro tiempo que está por nacer Una nueva vida para conocer Y ya está etcétera